por un dolor de panza que vuelve el paciente de acá y cuando vuelve le informan al geriátrico que ese paciente tenía coronavirus. Escuchamos ahora a Inés, pero esa es la información que nos comentan. Insistimos, todavía sin información oficial. Bien. Hablé con mi mamá la semana pasada. El miércoles de la semana pasada fue la última vez que pude hablar. Ya después no hubo problema. No, no, nada. Ningún dato de eso. No te dice nada. No sé, porque el SAME, en un momento dependía del SAME, en otro momento nos decían que era de PAMI, a los que pertenecían a PAMI. Cada uno te dice una cosa distinta. ¿Más sabe que vos no te podés llevar a tu mamá a tu casa y a algunos familiares que van a llevar a sus parientes? No. Por protocolo, no. Por protocolo tienen que estar aislados. Lo mismo que el personal que los atiende. Por eso también la preocupación es quién va a atenderlos a ellos, a los que estén quedando ahora. ¿Quién queda de personal adentro de...? No tenemos la menor idea. No tenemos idea. No, no. ¿Qué mensaje del geriátrico fue que los vengan a buscar ustedes? Que los retiremos, que los llevemos a nuestras casas, porque se venía una pandemia y que iba a acabar con el mundo. Ese fue el primer mensaje. Después hubo otro, un poquito más tranquilizador, pero siempre la sugerencia era, lleven a los abuelos a las casas. ¿No sabés que al final hubo casos que lo trasladaron a sus propios familiares o todos fueron trasladados a sus casas? Mira, el martes nos dijeron que había dos que sí se los habían llevado a sus casas, pero no sé, todos así por grupo y nada, tirando datos, pero no, confirmado eso no lo sé. Inés, no tenemos información oficial, sos vos la primera que cuenta también esto. ¿Podés aclararnos la situación de cuántos son los casos confirmados de coronavirus y cuántos los sospechosos? Confirmados tres sospechosos, quedó una en evaluación del día martes. Los demás que han retirado, han retirado gente con fiebre y gente sin síntomas, pero los han retirado igual. Repasemos confirmados tres o dos, porque estábamos hablando de que era uno confirmado y dos confirmados. No, tres. El primer caso, el señor del Vélez Sárfiel, un tal Ricardo, sí, que el martes llaman acá para avisar que había sido positivo. Y después se llevan dos el martes, pero confirman de que una del día lunes, que no sabíamos, había dado positivo también. Y de las dos del martes, otra más. Así que confirmados son tres, una está en evaluación y el resto no tenemos ni idea. ¿Y los trasladó ninguno a casa? ¿Todos a...? No, no, no. De lo que sabemos, no. A diferentes lugares. Hasta gente ha llevado a provincia, me acabo de enterar ahora. ¿Y esas confirmaciones fueron todas dadas por la gente de los familiares? Por los familiares, sí. Y hay una sola persona del geriátrico, que es el hijo de la dueña, un muchacho Diego, porque la dueña es una persona mayor y con antecedente de cáncer. Así que tampoco está viniendo. Así que la información es escasa. Y se lo obligó prácticamente a formar un grupo de WhatsApp para estar un poquito más informado, pero la información que tenemos es escasa. Gracias, Inés. No, de nada. Bueno, la situación entonces es la siguiente. La verdad, primero, nos llama mucho la atención que si esto tiene ya por lo menos varios días, y sobre todo el traslado de los adultos mayores, más de 12 horas, no haya todavía una información oficial al respecto. Insistimos, la cantidad de casos por protocolo periodístico y médico tiene que ser confirmada por la autoridad sanitaria, ¿no? Bien.